Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, comunidad UVM de Campus San Rafael. Estamos hoy día 25 de agosto, es martes 25 de agosto, y estamos aquí muy contentos de poderlos recibir en este nuevo webinar de los martes de UVM Campus San Rafael. Y bueno, pues ahora me toca a mí poder platicarles un poquito acerca de este tema, que es un tema muy interesante, que es los aciertos o las verdades y las falsedades acerca de los alimentos. Como ustedes saben, yo soy chef ejecutivo en la Universidad del Valle de México Campus San Rafael, estudié la carrera de gastronomía y posteriormente la de química de los alimentos. Y bueno, me gustaría comenzar este webinar, justamente preguntándoles, y me gustaría que me escribieran en la parte del chat, ¿cuánto consideran ustedes que en este momento saben acerca de los alimentos? En un porcentaje o en un número del 1 al 10, pónganme ustedes cuánto creen de 1 a 10 que saben acerca de los alimentos. A ver, váyanmelo escribiendo, yo les voy diciendo qué es lo que me están poniendo. Del 1 al 10, ¿cuánto saben acerca de los alimentos? Aquí ya nos responde Litsy, que sabe un 4. De 10 solamente sabe un 4. Medel René dice que tal vez un 2. ¿Quién más? A ver, chicos, ¿quién más me puede decir cuánto sabemos acerca de los alimentos? Bueno, les voy a compartir en este momento mi pantalla y quiero que ustedes me digan si ya la pueden ver, ¿de acuerdo? Ahí ya la pueden ver, chicos. Ok, muchas gracias. Bueno, Paula nos dice que ella tal vez un 5 sepa, este, y bueno, en esta primera diapositiva yo les pongo justamente este signo de interrogación, ¿no? ¿Cuánto sabemos, qué tanto sabemos acerca de lo que comemos? En realidad podríamos decir que nuestro contacto con los alimentos está desde que nacimos. En el momento que nacimos empezamos a tener contacto con el alimento en forma de leche materna y a lo largo de nuestra vida todos los días, todos los días, por lo menos tres veces al día hemos ingerido algún alimento, en el mejor de los casos, ¿no? Sin embargo, este, en realidad, a pesar de estar en contacto con los alimentos durante toda nuestra vida, pues podríamos decir que sabemos quizás no lo suficiente. Y aquí nos decían sus compañeros, pues nos dicen a lo mejor un 2, a lo mejor un 4, a lo mejor un 5. Quien haya estudiado gastronomía o química de los alimentos, yo les podría decir que a lo mejor y sabe apenas un 4 de los alimentos. Pero bueno, vamos a empezar este tema justamente con el concepto más importante, que es el agua. El agua sabemos nosotros que es la molécula universal, que es el disolvente universal, que es esta molécula que está constituida de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Chicos, un favorzote, yo ahorita únicamente puedo ver la presentación, ya no puedo ver su chat. Entonces, les voy a pedir un favor y no tengan este temor ni les dé pena el preguntarme. Si tienen alguna duda durante la transmisión de la conferencia, por favor pregúntenme, accionen su micrófono y háganme la pregunta para que podamos solucionarlas en el momento. Como les comento, a ver, ahí por ejemplo siguen viendo ustedes la presentación. ¿Chicos? No, ahí ya no se ve. Ahí ya no se ve. A ver, ahí por ejemplo, ¿la ven? ¿Ahí la ven, chicos? Sí. Perfecto. Vamos a manejarla así para que de esta manera también yo pueda ver su chat y podamos tener una mejor comunicación. Entonces, les preguntaba, más bien les decía que vamos a comenzar platicando un poco acerca del agua. El agua sabemos que es una molécula que está compuesta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero tiene ciertas particularidades y de verdad son muy interesantes. Entre ellas les voy a hacer una pregunta que a lo mejor ustedes no se la habían hecho o si se la han hecho realmente, pues es una pregunta interesante. ¿Ustedes saben cuál es el estado físico del hidrógeno a temperatura ambiente? O sea, a temperatura ambiente el hidrógeno es líquido, es un gas o es un sólido. ¿Qué piensan? Bueno, el hidrógeno en estado a temperatura ambiente su estado es gaseoso, es un gas. El hidrógeno, si ustedes lo encuentran en la naturaleza, es un gas. Y el oxígeno, a temperatura ambiente, es otro gas. Entonces, ¿cómo es posible que estos dos átomos, al momento de unirse para formar la molécula de agua, estén formando un líquido? Esto se debe a unos enlaces que se forman entre estas moléculas, que son enlaces muy numerosos y que tienen cierta cohesividad. Y entonces, estos enlaces que se llaman puentes de hidrógeno, hacen que el agua justamente tenga una estructura líquida a temperatura ambiente. Y bueno, el agua prácticamente se convierte en el responsable de todas las reacciones químicas que ocurren justamente en la naturaleza. Y en los alimentos constituyen en el que menos, que serían prácticamente, podríamos decir, que el agua, perdón, la sal o el azúcar, los alimentos que menor cantidad de agua contienen, podríamos decir que tienen aproximadamente un 10% de agua. Tanto azúcar como sal, que son los alimentos que tienen menor cantidad de agua, tienen aproximadamente un 10% de agua. De ahí en adelante, todos los alimentos tienen gran cantidad de agua y podríamos decir que los que más, pues la leche, ¿no? Que es prácticamente un 98% o un 97% de agua. Los otros, el otro porcentaje, pues es azúcares, que en este caso sería la lactosa. Son, por ejemplo, grasas, son vitaminas, minerales, lo que contiene la leche. Los quesos, dependiendo también un queso fresco, tienen un 95% de agua. Un queso maduro tendrá un 80%, 85%, un queso muy maduro. Las galletas tienen aproximadamente un 60% de agua. Ustedes comen una galleta y pues realmente no sienten que estén comiendo algo húmedo, ¿no? Algo que tenga agua, pero tiene aproximadamente un 60% de agua. Es por eso que nosotros también, para poder conservar un alimento, debemos de considerar la cantidad de agua que contiene este alimento, ya que eso nos permite a nosotros predecir si este alimento puede ser afectado por microorganismos o no, debido a la cantidad de agua que pueda tener disponible. Y bueno, en el caso del agua, les comentaba que es una molécula, pues muy interesante, es el disolvente universal, donde se llevan a cabo la mayoría de las reacciones químicas y va a ser el principal componente de la mayoría de los alimentos. Y bueno, me gustaría también que esta plática, hablar un poquito de Hipócrates. Hipócrates fue un científico, pensador, filósofo, matemático, médico, griego, y él decía justamente esta frase, que además es una frase muy trillada, que yo creo que todo mundo la hemos escuchado, y es que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Él ya pensaba como los de Avatar, ¿no? Si vieron la película de Avatar, de los estos personajes azules, donde tenían una relación simbiótica con todo su universo, es decir, que ellos se conectaban a las plantas, se conectaban a los animales, tenían esta relación simbiótica muy interesante, y justamente no es tan lejana esta idea. Nosotros de los alimentos obtenemos principalmente compuestos químicos que nos aportan nutrimentos o nutrientes, nos aportan justamente todo lo necesario para que nuestro organismo funcione correctamente. Es por eso que es muy importante que nosotros conozcamos a nuestro alimento, porque gracias a conocer nuestro alimento, nosotros vamos a poder decidir qué es lo que queremos comer en base a nuestras necesidades fisiológicas. Y aquí, en esta imagen, chicos, les quiero mostrar justamente estas tres moléculas que, además, químicamente, si ustedes ven la estructura química y se acuerdan de sus clases de química de la prepa, seguramente están muy contentos de poderlas ver, porque además se ven muy, muy bonitas, ¿no? La primera, que dice glucosinolatos. ¿Qué son los glucosinolatos? Estos son unas moléculas que, si ustedes ven la estructura, ustedes van a poder ver, ahí entre los numeritos y las figuras geométricas, unas S. ¿Alguien me puede decir qué elemento químico es justamente la que su símbolo es una S? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, chicos? ¿No? Bueno, aunque ya se acordó alguien, este, Litsi, efectivamente Litsi, es el azufre. El azufre es un compuesto, un elemento químico, que es parte justamente de ciertas moléculas y en estas nosotros la podemos encontrar en los alimentos. Si ustedes observan, en la imagen tenemos un colibrí, tenemos una col, tenemos una coliflor, por ahí tenemos unas coles de bruselas, tenemos unas cebollas. ¿Y qué podemos decir justamente de todos estos alimentos que tienen en común? Alguno de ustedes, me imagino que ya ha podido ir a un campo de cebollas, o ha picado cebollas, ¿y qué nos, qué es lo primero que percibimos al tener contacto con uno de estos alimentos? El aroma. Tenemos un aroma muy peculiar, que es justamente responsabilidad de este átomo, que es el azufre. Y entonces estas moléculas llamadas glucosinolatos, son moléculas muy interesantes que van a aportar justamente, o van a tener una influencia en la salud nuestra de diferentes formas. Por ejemplo, en el caso de la cebolla, puede tener alguna utilidad, inclusive anticancerígena. Al igual que el brócoli, ustedes han oído que el brócoli es uno de los alimentos más importantes y más efectivos, justamente para prevenir el cáncer, o para poder ayudar, justamente como un alimento con poderes para combatir el cáncer, ¿no? Y justamente son estas moléculas las responsables de ayudar. Tenemos otras moléculas llamadas flavonoides. Los flavonoides, seguramente, ustedes no lo saben, pero los flavonoides tienen el origen de su palabra, de la palabra flavonoide. En el griego significa amarillo y es justamente por ciertas coloraciones amarillas que dan en los vegetales, en las frutas o inclusive en las flores. Y hoy podemos distinguir de estos flavonoides unas moléculas que también, que pertenecen a la familia de los flavonoides, que se llaman antocianinas. Y las antocianinas son moléculas que nosotros las podemos encontrar, por ejemplo, en las moras, en las cerezas, en las frambuesas. Y son también moléculas que les dan estas coloraciones rojas, intensas, azuladas, moradas. Y que van a tener también un poder anticancerígeno, antiinflamatorio, antioxidante. Y finalmente, en esta imagen les muestro una última molécula. Y ahí ustedes la pueden ver con la foto de un pez globo. Que se ve además muy tierno, ¿no? Muy bonito ahí en el mar nadando el pez globo infladito. Pero, ¿qué creen? Que tiene una toxina llamada tetrodotoxina. Y que ahí ustedes la pueden ver también su estructura química. Que además se ve muy linda, ¿no? Como si fuera, este, un paracaidista que estuviera cayendo. Y por acá atrás todos sus paracaídas. Y esta molécula, pues es una molécula que si ustedes consumieran apenas un miligramo, estarían perdiendo la vida. Porque es una toxina que destruye el sistema nervioso central. Es por eso que las personas tienen este, esta afición, y sobre todo en el oriente, en Japón, ¿no? Donde hay chefs especializados que se tienen que, que certificar para poder cocinar el pez globo. Y poder eliminar justamente la carne sin poder romper los nervios y la espina dorsal donde está atrapada la toxina. Y entonces es para ellos como una ruleta rusa. Poder comer un alimento que es altamente venenoso y no perder la vida. Sin embargo, este, esta toxina, pues de todas maneras queda impregnada en parte de la carne, aunque se limpie perfectamente. Y bueno, también es una sensación extraña que, que la gente que consume el pez globo, pues termina con parte de su cuerpo adormecido, justamente por las pequeñas cantidades de la toxina que pudiera estar. Y esta es una forma, este, pues para ellos muy estimulante de, de, de vivir una experiencia, ¿no? Sin embargo, bueno, es, esta, esta diapositiva se las quise presentar, chicos, justamente para que podamos entender que un alimento, pues va a tener, esto solamente por hablar de una molécula, pero podemos encontrar miles o cientos de miles de moléculas en un alimento que van a tener diferentes, diferentes funciones. Y ahorita más adelante les voy a poner un ejemplo. Y bueno, miren, vamos a hacer esta actividad un poquito más, a ver, ustedes pueden ver ahí, ¿me pueden decir por favor qué imagen ven en la presentación? Hola Irvin, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué imagen ven en este momento en la presentación, chicos? Unas latas con verduras. Perfecto, muy bien. Les voy a mandar por el chat, a ver si, si funciona. Esta es la primera vez que lo voy a hacer, pero es una actividad, es una, este, una herramienta que nos permite el Teams. Vamos a ver si funciona. Si no, lo hacemos a la manera antigüita, a la manera rudimentaria. Pero vamos a verlo primero de esta manera. Les voy a escribir una encuesta y ustedes me la van a contestar. Vamos a hacer el experimento. Si no se puede, lo hacemos a la antigüita. A ver, ahí les va la primera. Ok, se las voy a enviar en este momento. Confírmenme si les está llegando. ¿Sí les llegó, chicos? Hola, a mí no. ¿Tendría que llegar en la sección de chats? No sé si en la sección de chat o les esté apareciendo en la pantalla. Creo que ahí está. Ok. Sí, ¿pueden votar? Sí. Ok, voten ahí, por favor, chicos. Y denle enviar voto. Ok, listo. Bueno, pues aquí me aparece a mí que ustedes respondieron el 80% verdadero y el 20% falso. Y bueno, ¿los alimentos enlatados contienen conservadores? La respuesta es falso, chicos. Los alimentos enlatados no se les agregan conservadores. ¿Por qué? Porque debido justamente a su forma de elaboración, la manera en la cual se va a conservar los alimentos dentro de la lata, solamente necesitan un proceso o un, este, un, sí, un proceso térmico. Es decir, los alimentos enlatados nosotros los vamos a dividir en dos. Los primeros son los de baja acidez, los que vamos a tener, si ustedes recuerdan, también en sus clases de química, tenemos una escala de pH, ¿no? Se ponen ustedes que pH significa potencial hidrógeno y es una escala que va de 1 hasta 14, siendo 7 el valor neutral, es decir, el valor neutro. ¿Qué alimentos podemos encontrar en el valor neutro? El agua. El agua que nosotros tomamos prácticamente tiene un valor de 7. Ya si pensamos en un agua mineral o en un tehuacán, pues ya tiene un valor de 7.4, 7.5, es decir, está ligeramente alcalina por los minerales que contiene. Pero si nosotros hacemos un agua de limón, pues el limón es ácido y entonces va a reducir y vamos a tener a lo mejor un pH de 6.5, 6.4 y vamos a tener un agua ligeramente ácida. Sin embargo, estos alimentos que tenemos nosotros, por ejemplo, las verduras, los frijoles o el atún mismo, se consideran alimentos de baja acidez, los cuales podemos considerar que tienen un pH por abajo del 4.5. Es decir, perdón, por encima del 4.5 y los alimentos ácidos estarían por debajo del 4.5 y aquí ya podremos encontrar nosotros frutas en almíbar, chiles en vinagre o verduras en escabeche. Por lo tanto, los alimentos que son de baja acidez, que serían justamente los alimentos ácidos, perdón, los alimentos de baja acidez que serían los alcalinos, requieren solamente un proceso, aquí está invertida la información, chicos, en esta diapositiva, pero esos solamente requieren un proceso térmico de pasteurización. Los que son los alimentos que tienen, por ejemplo, una acidez media necesitan, esto sí, una esterilización. ¿Por qué? Porque los alimentos ácidos, por lo tanto, como son ácidos, la acidez va a evitar que haya una proliferación de microorganismos. La alcalinidad va a permitir que los microorganismos estén más cómodos, por lo tanto, requerimos aquí sí una esterilización. La diferencia entre la esterilización y la pasteurización justamente es la agresividad del proceso. Es decir, una pasteurización, ustedes la pueden hacer a 68.5 grados Celsius durante 20 minutos y estarían haciendo una pasteurización. Pero ustedes, si quieren una esterilización, requerirían ya unos 120, 130 grados Celsius durante 5 minutos y con eso estarían garantizando que ya no hay ningún tipo de microorganismo. Esto es lo que está pasando en las latas. Justamente se cierra la lata, tiene un recubrimiento interno plástico que evita el contacto del alimento con el metal, que en este caso la mayoría de las latas se hacen de acero. No crean que es aluminio, es acero completamente. Y entonces, este recubrimiento plástico evita que el alimento tenga el contacto con el metal y se favorezca una oxidación. Otra variable que podría afectarla sería la luz, pero pues las latas no permiten el paso de la luz y entonces no habría ningún problema. El único problema que podría tener las latas justamente es una bacteria llamada Clostridium botulinum que es justamente una bacteria que puede sobrevivir a pHs mayores de 4.5. Cuando son menores, la bacteria no va a proliferar. Entonces, se requiere para eliminar esta bacteria la esterilización, que serían 121 grados durante 15 minutos. Les decía que la pasteurización es más noble, necesitamos menor temperatura durante el mismo tiempo. Digo, aquí ustedes pueden jugar con las temperaturas, mayor temperatura, más corto tiempo, o si es la temperatura más baja, aumentar los tiempos justamente para poder hacer este proceso. ¿Tenemos por aquí alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna duda? Me menciona Irving. ¿Los alimentos cárnicos enlatados contienen acidez? Sí, Irving. Los alimentos enlatados cárnicos sí deben de tener justamente este parámetro de acidez, ya sea de 4.5 o menor, justamente para evitar la proliferación de microorganismos. Este, continuamos, chicos. Seguimos, permítanme. Ok, entonces, les decía de la bacteria Clostridium botulinum, quien es también la responsable del botulismo, que es esta enfermedad producida. Si ustedes ven latas que están así infladas, justamente, quiere decir que ahí tenemos esta bacteria, porque uno de los subproductos de la bacteria, al estar creciendo, es el CO2, y entonces por eso se ve así. Sí, este, ¿alguna pregunta de este mito, chicos? ¿Lo sabían? La bacteria tiene algo que ver en cuestión de cuando las latas están golpeadas. Sí, sí, Samantha, efectivamente. Este, es por eso que también cuando nosotros vamos al centro comercial a comprar un alimento enlatado, es necesario que nosotros lo escojamos que no esté golpeado, porque justamente este golpe pudiera generar un daño en el, en la envoltura interna, en el plástico, y entonces ya el alimento podría estar en contacto con el metal o podría permitir el paso de cierta cantidad de oxígeno, y entonces ya la bacteria tendría mayor probabilidad de crecimiento dentro de la lata. Chicos, esto está perfecto. Así, pregúntenme las dudas que tengan, abran su micrófono y hagan sus preguntas para que podamos también tener una comunicación más, más directa, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Buenas noches. Venga. Bueno, siguiente mito, chicos. Y este, y a ver, aquí les voy a pedir que lo pongan en el chat, porque si no vamos a perder tiempo en lo que me pongo a llenar las, este, los, los formularios. Entonces, el siguiente mito es este. ¿Freír los alimentos en aceite de oliva es mejor? ¿Qué creen que sea, verdadero o falso? Falso, dice Samantha. ¿Quién más, chicos? Falso, dice Jacqueline. ¿Es mejor freír un alimento en aceite de oliva que hacerlo con otro tipo de aceite? ¿Verdadero o falso? Paula nos dice que es falso. ¿Quién más, chicos? Samantha dice que es falso, ya nos dijo. René nos dice que es verdadero. Bueno, pues este, esto, chicos, es falso. Se me hace que los que contestaron falso, Litsy nos dice verdadero. Este, Paula nos dice es mejor en aceite de aguacate por el punto de humo. Ok, aquí, chicos, los que contestaron falso, se me hace que tienen, este, un chef muy bueno que les ha de haber por ahí dado clase, ¿verdad? Ok, esto es falso, chicos. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva, dadas las propiedades que nosotros conocemos, que bueno, todo mundo sabe que es mejor, este, que el aceite de oliva es una grasa insaturada, que tiene antioxidantes, que se recomienda su consumo. Sí, las tiene, sí. Es muy bueno el aceite de oliva, sí. Es bueno freír un alimento con él, no. ¿Por qué? Porque estas características de antioxidante, de ser una grasa insaturada, se pierden justamente cuando nosotros elevamos la temperatura y lo llevamos justamente a ser un aceite de fritura. Se vuelve exactamente un aceite tan común y corriente como una manteca de cerdo, como cualquier tipo de aceite que se caliente, se satura, y entonces tenemos un aceite sin ninguna propiedad. El aceite de oliva, entre los ácidos grasos que está compuesta, contiene un no muy importante, que es el oleico o omega 3, el cual es un ácido graso que tiene este poder antioxidante y ayuda también a limpiar las arterias causadas por el colesterol malo, que es el que nosotros podemos consumir a lo mejor en alimentos que han sido fritos con mayor tiempo. Entonces, el aceite de oliva nos va a ayudar a este ácido graso, a eliminar este colesterol malo, además contiene la vitamina E, que es un antioxidante natural. Y bueno, ¿cómo podemos obtener los beneficios del aceite de oliva? Pues utilizándolo así, directo de la botella a temperatura ambiente, para añadirlo a nuestras ensaladas, para hacer nuestros aderezos, inclusive para poder saltear de manera muy, muy ligera solamente nuestras verduras, ponerlo en el aceite, pero no aumentar la temperatura sobre los 60 grados Celsius, porque en ese momento se convierte en un aceite completamente saturado. Y aquí es lo que les quería explicar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de grasas saturadas o insaturadas, tenemos su explicación en la fórmula química. Aquí, en la primera figura hasta abajo, ustedes pueden ver justamente la fórmula, o la representación del ácido oleico, en forma de carbonos, y enfrente pueden ver justamente otra cadena de carbonos, pero solamente lineal. La diferencia entre estas dos, es que en la que dice ácido oleico, tienen ustedes un doble enlace. Este doble enlace nosotros lo llamamos insaturación, es decir, que nuestros átomos de carbono no están saturados. Este doble enlace le produce una insaturación. Es por eso que el aceite de oliva, al tener este ácido graso insaturado, tiene un poder antioxidante. Y en cambio, este otro, el que tiene solamente las líneas sencillas, que no tiene ningún doble enlace, se convierte en un ácido graso saturado. Este podría ser un ácido graso de un aceite de origen animal, o podría ser la misma grasa del aceite de oliva, pero que ya fue elevado de temperatura, y se saturó con la temperatura. Y entonces, al volverse justamente un ácido graso saturado, ya pierde absolutamente todos los beneficios que tenía. Pierde su poder antioxidante, pierde las bondades que podría tener de eliminar el colesterol malo, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¡Muchas! Bueno, y aquí decía, por ejemplo, esta Paula, Andrea, decía que es mejor el aceite de aguacate, por el punto de humo. Efectivamente, el aceite de semilla de aguacate, tiene un punto de humo más alto, que a lo mejor otros de origen vegetal. Y esto, nos permite también, entonces, tener mayor capacidad, de poder freír nuestros alimentos, conservando ciertos nutrientes que contienen. Bueno, vamos a ver nuestro siguiente mito. Ah, bueno, y aquí, por ejemplo, en el caso de los beneficios que nosotros, este, creemos que tenemos con el aceite de oliva. Acuérdense que cualquier tipo de aceite, ya sea de origen animal o de origen vegetal, y principalmente los de origen vegetal, que tienen mayor cantidad de insaturaciones, al elevarlo de temperatura, se convierte en una grasa saturada. Y si además esto, nosotros lo unimos con ciertos carbohidratos, que tiene, ahorita te contesto, Irving, que tienen algunos alimentos, se hace una reacción química, que se produce en otros subproductos, que pueden ser dañinos. En este caso, se muestra la imagen de las papas a la francesa. Las papas, ustedes saben que contienen, dentro de su composición química, contienen almidón, y contienen otros carbohidratos. Hay un carbohidrato que se llama asparagina. Esta asparagina, cuando nosotros la aumentamos a temperatura, o sea, aplicamos el calor, se va a mutar, justamente en presencia de ciertos azúcares, y se va a formar una molécula llamada acrilamida. La acrilamida se puede encontrar en diferentes compuestos, pero en este caso, por ejemplo, se convierte en el alimento, en las papas fritas. Por eso es muy importante, y también tener conciencia, chicos. Cuando nosotros compramos papas fritas, de la calle, de un carrito, hay que pensar que, si ustedes las hacen en su casa, y ocupan un aceite, que por primera vez lo van a ocupar, creo que no hay ningún problema. Pero si pensamos en un negocio, que tiene su caso de aceite, y ese aceite lo utilizan, y reutilizan, y reutilizan, y reutilizan, imagínense, todos estos compuestos, que se empiezan a calentar, y a calentar, y a calentar, y se siguen sobrecalentando, terminan formando justamente, moléculas como la acrilamida, que es un neurotóxico y mutagénico, o un compuesto mutágeno, es decir, que puede causar cáncer, carcinógeno, y que podemos encontrarlo, en este tipo de productos, es por eso que es importante, tener esto muy en cuenta. ¿En qué otro producto, o en qué otro lugar, podemos encontrar la acrilamida? Pues por ejemplo, en las sopas maruchan, cuando metemos el envase, a calentar en el microondas, se desprende del mismo envase de unicel, la acrilamida, y se mezcla con el agua, que tiene la sopa, y esto también puede ser, altamente cancerígeno, es por eso que, inclusive las instrucciones, para preparar estas maruchan, pues dicen que nosotros, utilicemos ya agua caliente, y se la pongamos al vaso directamente, y no metamos el vaso al microondas. Ok, pregunta Irving, si es bueno usar la grasa, que sale del tocino para freír, pues bueno, como tal bueno, no lo es Irving, el tocino, por su origen, al ser de origen animal, se convierte en una grasa saturada, y entonces, este, pues bueno, no es, obviamente, si lo consumes en exceso, todo va a ser malo, pero, pues comer el tocino una vez a la semana, dos, una vez a la quincena, no tiene ningún riesgo, no es, no es malo. Bueno, desde el punto de vista, del consumo de la grasa, porque si ya lo vemos también, en base a otro ingrediente, que son los nitritos, que se utilizan en las carnes frías, para poder cambiar la coloración de la carne fría, y que se vea rosito el tocino, rosita, o el jamón, y se calienta, aquí si ya tenemos también, y esto fue declarado hace tres años, por la Organización Mundial de la Salud, también un carcinógeno, o un compuesto cancerígeno. Bueno, vamos a continuar chicos, para apurarnos un poquito, vamos a ver el tercer mito, el tercer mito, nos dice, oiga chef, antes de que avance, tengo una duda, hace, hace tiempo, me comentaron que, por ejemplo, el aceite, cuando no llega al punto de humo, o sea, cuando lo, lo usas para freír, digamos, unas papas, si tú lo sigues, limpiando, y quitando todas las, pues los pedas, las partículas de comida que quedan, puedes seguirlo reutilizando, porque no se echa a perder. Bueno, eso, eso es completamente falso Irving, este, tal vez lo puedas reutilizar, mira, hay que verlo desde dos perspectivas, una a lo mejor, desde la perspectiva culinaria, quizás, y si tú lo escuchaste en un restaurante, pues te podrán decir, es que nosotros lo limpiamos perfectamente, hacemos una filtración, y lo volvemos a reutilizar, y nos funciona muy bien, porque ya no hay, este, inclusive no hay una mezcla de sabores, ¿no? Desde el punto de vista culinario, hay mucha gente que lo hace, sin embargo, no es lo correcto, porque recuerda, que estamos hablando, de un compuesto, que al final, está mezclándose con otro compuesto, y que pudieran estar estas trazas, ya molecularmente, unidas. Entonces, si tú estas partículas, a pesar de que las filtres, las que puedas ver, pero van a haber otras, que ya no puedes ver, que están mezcladas completamente, de forma microscópica, y entonces, se calientan, y ahora, aquí es otro riesgo, esto le llamamos, y en la química de los alimentos, se le llama desgomado, el desgomado, es esta, la rancidez, que pudiera generar, el aceite. Alguno de ustedes, me imagino, que ha probado, una papa, o a lo mejor, una salchicha, de estas, que vienen en las papas, a la francesa, y a pesar de que no tenga, la salchicha, ni pimienta, ni tenga picante, nos deja un sabor, picante en boca, aguas, porque ahí, nosotros ya estamos, consumiendo, partículas, de, compuestos, que han sido, recalentados, 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 y entonces, empiezan a producir, una rancidez, que generan estos sabores, picantes, y ahí ya pudiéramos, tener también, un carcinógeno, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda chicos? Buenas noches. No, venga, continuamos. Les decía, de este mito, este, el siguiente mito dice, los niños, y las mujeres embarazadas, no deben tomar bebidas light, o cero, porque les hacen daño, verdadero o falso chicos. Los niños, y las mujeres embarazadas, no deben de tomar, bebidas, light, o ceros, o cero, o edulcoradas, o edulcorantes artificiales, porque les hacen daño, verdadero o falso. Samantha dice, falso, Jacqueline dice, falso, Paula, dice, nadie debería de hacerlo, Irving, nos dice que él no tiene idea. Bueno, este, las mujeres, y los niños, no deben de consumir bebidas, light, o cero, porque les hacen daño, esto es, falso chicos. Muy bien, para los que contestaron, falso. ¿Y por qué es falso? Bueno, hay un mito, y alrededor justamente, de los edulcorantes, no calóricos, existen, mitos, existe, sana, satin, ya es sanitización, satinización, o satanización, perdón, o sea, está satanizado, ya estoy tan, tan metido en el tema, de la sanitización, y de la sanidad, que ya no, se me cuadran las, las ideas chicos, está satanizado, ¿por qué? Pues porque tenemos dos tipos de industrias, una industria azucarera, que durante muchos años, inclusive, fue la fuente de ingresos, de muchos países, y por otro lado, tenemos, una industria, que está produciendo moléculas, que sustituyen al azúcar, y que además no aportan calorías, pero bueno, también interviene el tema químico, porque viene un proceso, viene una elaboración, y que a lo mejor ahí, causa el temor, de que pudiera causar daño, hay este mito, de que se dice, de que las mujeres embarazadas, y los niños, no deben de consumirlas, porque los hace daño, y a qué se debe este mito, justamente, a que en algún momento, etiquetas, de la, de los edulcorantes, de los sobrecitos, de los edulcorantes no calóricos, como el Esplenda, el Estevia, este, el NutraSuite, etcétera, venía la leyenda, no se recomienda, el consumo, en niños, y en mujeres embarazadas, y entonces, la gente, al escuchar, o a leer, este mensaje, que no se recomienda, pues entonces, pensaban, híjoles, me va a hacer daño, de seguro, hace daño, y es, es cancerígeno, etcétera, pero, ¿por qué decía esta leyenda? Porque tanto, las mujeres embarazadas, como los niños, al estar en un proceso, de gestación, en un proceso de crecimiento, requieren calorías, que nos van a aportar, el azúcar normal, calorías, que necesitan, para un buen desarrollo, ¿por qué? Porque esta azúcar, nos aporta calorías, para, que significan, nuestra gasolina, es la energía, que nosotros necesitamos, para movernos, entonces, si a un niño, no les das gasolina, y todo el día, está corriendo, como lo quito, y le da solamente, bebidas edulcoradas, pues no va a tener, la energía suficiente, para hacer, estas actividades, la mujer embarazada, requiere calorías, para el proceso, biológico, que está desarrollando, necesita, consumir una dieta, rica en ellas, entonces, por eso, no se recomienda, sin embargo, no quiere decir, que sean dañinas, hoy en día, podemos decir, que hay estudios, suficientes, que nos pueden decir, que estas moléculas, tanto la sucralosa, la sacarina, la aspartame, el azazesulfame K, son edulcorantes, producidos, sí, de laboratorio, pero algunos, producidos, inclusive, el aspartame, viene del ácido aspartico, que es un aminoácido, esencial, es decir, perdón, no esencial, es un aminoácido, que nosotros tenemos en el cuerpo, en el caso de la stevia, pues sabemos que es una molécula, que se obtiene de una planta, que es natural, pero aguas, se acuerdan, que les dije hace ratito, ahorita, ahorita te contesto, Jacqueline, se acuerdan, que hace ratito, les dije, aguas, porque un alimento, puede contener miles, o cientos de miles, de moléculas, el stevia, chicos, tiene, cerca de 40 mil, moléculas, distintas, de estas 40 mil, solamente, se conocen, 20, que tienen, ese sabor dulce, y de esas 20, solamente dos, son las que tienen, el 98 por ciento, del potencial, de dulzor, es decir, que el stevia, que ustedes compran, en el sobre, están ocupando, solamente dos moléculas, de 40 mil moléculas, que contiene la hoja, entonces, cuando nosotros, consumimos, el edulcorante, sabemos que ya, hubo un proceso, sí, pero un proceso, en el cual, solamente, mediante una síntesis, se tomaron, esas moléculas, que causan el dulzor, y es por eso, que esa molécula, es 200, o 120 veces más, dulces, que la sacarosa, pero las otras, 38 mil 998, moléculas, que están en la planta, tienen otras funciones, imagínense ustedes, que los guaranís, en Paraguay, que son, la, el grupo étnico, que consumía, estas hojas, para endulzar, sus alimentos, o porque les, les sabían dulce, también la utilizaban, como anti aborto, como anti embarazo, como un abortivo, entonces, aguas con los alimentos, que consumimos, no porque sea natural, o porque sea, la hojita, la este, de stevia, es más natural, que el sobrecito, en el sobrecito, tenemos dos moléculas, en la hoja, tenemos 40 mil, moléculas, bueno, aquí nos pregunta, Jacqueline Sandoval, es cierto, que afectan más, afectan más, los productos light, en comparación, a los que tienen azúcar normal, no Jacqueline, es lo que les comentaba, ahorita, este, hay estudios, inclusive, ya los gobiernos, de muchos países, están aceptadas, inclusive, ustedes, han oído hablar, de la FAO, que es la Organización Mundial, de la Agricultura, y la Alimentación, que depende, directamente, de la ONU, la FAO, este, tiene un, una dependencia, o, tiene como un área, que es el Códex Alimentarios, que es justamente, como la Biblia, de los alimentos, donde se hacen, los estudios, de todos los alimentos, aditivos alimentarios, etcétera, y ahí se puede, uno dar cuenta, de cuál es el nivel de toxicidad, hay una, hay un término, llamado IDA, que se llama, ingesta diaria, admisida, admitida, o admisible, y es la cantidad, de moléculas, que tú puedes consumir, durante toda tu vida, para que te haga daño, y eso, lo restan entre 100, y esa es la parte, que te, que la consideran, es decir, supongamos, que a mí, la tetradoxina, perdón, tetradoxina, del pez globo, me hace daño, la FAO, o en este caso, el Códex Alimentarios, hace un análisis, y dice, ok, hago experimentos, primero en ratones, para ver cuál es su ingesta, diaria, admitida, durante toda su vida, les dan, cierta cantidad, de esta toxina, cuando ellos, se dan cuenta, que el animalito se muere, dicen, ok, él para morirse, necesitó 2 gramos, por lo tanto, estos 2 gramos, lo divido entre 100, y me da .002 gramos, que es lo que voy a decir, que es lo que puede consumir, es lo máximo, que puede consumir, un humano, para, que se pueda morir, es decir, que es como el límite, pero tenemos una seguridad, de todavía un 100, este, 100 números más, entonces, en el caso, de los edulcorantes, no calóricos, para que, tú puedas presentar, un daño, producido por él, hoy se sabe, que el que más, que sería el asesulfame K, tendrías que consumir 40, dependiendo tu peso, y tu edad también, esto va a depender, pero por ejemplo, una persona, este, normal, promedio, tendría que consumir, 44 sobres, de asesulfame K, sobrecitos de, de un gramo, endulzar su café, con 44 sobres, al día, durante toda su vida, para tener un efecto adverso, y esto, pues realmente, yo creo que es muy difícil, que alguien lo pueda, lo pueda lograr, ¿no? Este, hasta aquí, alguna duda, chicos, ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Bueno, hay que entonces, eliminar, estas bebidas, de la alimentación, de los niños, y las mujeres embarazadas, pues no, o sea, porque realmente, no pasa nada, si lo toman, pero pues no es recomendable, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a ver, si aquí alguien tiene una pregunta, no, René dice que no, bueno, siguiente mito, chicos, vamos a ver, el siguiente mito, y aquí pueden ver, ¿quién me, quién me sabe decir, qué es esta foto? Es como pata, o cueritos, con condimentos, parece, es pescado, ¿no? Es un pescadito, si es un ceviche, ceviche, ¿no? Sí, es un ceviche, efectivamente, y aquí les va entonces, en relación a esta foto, les va la, el mito, igual ya, este, dice, el mito número 4, alimentos como el ceviche, que nosotros preparamos en el hogar, los vamos a poder desinfectar con limón y sal, ¿verdadero o falso, chicos? Alimentos como el ceviche que preparamos en nuestra casa, ¿lo podemos desinfectar con limón y sal? ¿verdadero o falso? Es falso, ¿no? O sea, solo baja la proliferación de los organismos, pero no lo desinfecta. Muy bien, se ve que tienen un buen maestro, chicos. Efectivamente, este, bueno, este es un mito que, que yo creo que todos hemos escuchado, yo a mi mamá la, la he escuchado decirlo, ponle mucho limón para que se desinfecte bien el pescado, y se coza bien. Inclusive hay gente que piensa que el pescado se coce cuando nosotros le aplicamos el limón, ¿por qué? Porque de ver una apariencia del pescado crudo transparente, de repente le aplicamos limón, se empieza a ver hasta cierta espumita, cierta lechita, y se vuelve blanco el pescado, ¿no? Como por arte de magia, y decimos, ¡guau! Se coció, este, pero no, chicos, aquí definitivamente no estamos nosotros, desinfectándolo. El limón, sí es un producto de baja acidez, o de, bueno, no de baja, más bien muy ácido, de alta acidez, lo cual, justamente, nos va a evitar la proliferación de los microorganismos, como lo dijo Irving, no nos va a desinfectar, es decir, si ya tenemos nosotros 100 microorganismos en ese pedazo de pescado, los 100 van a estar ahí, nos ayude el limón a que nos vuelvan, no se vuelvan 200 en media hora, sí nos va a ayudar, va a evitar justamente que se proliferen, que empiecen a multiplicarse, pero no los va a matar, no los va a eliminar, los microorganismos que pudieran estar en el alimento, van a permanecer ahí, es decir, que el limón no es un método de conservación ni de desinfección, o sea, solamente nos va a ayudar, ah, perdón, si es un método de conservación, más no de desinfección, cuando nosotros bajamos el pH del alimento, estamos logrando, o estamos haciendo que se conserve, que no se multipliquen los microorganismos, pero no que se desinfecten, y en el caso de la sal, nosotros sabemos que la sal nos va a ayudar, justamente a conservar algunos alimentos crudos, que es el principio, por ejemplo, del jamón serrano, donde cubrimos nuestra pata de cerdo con sal, y entonces compite la sal, por la cantidad de agua que está en la carne, y entonces reducimos la cantidad de la actividad acosa de nuestra carne, pero no estamos desinfectando, en realidad solamente estamos, quitándole agua al microorganismo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que el alimento, cuando nosotros lo estamos manipulando, toda la carga microbiana se va a quedar, aunque nosotros le pongamos 10 kilos de limón, o sea, se va a quedar ahí, y son, por ejemplo, muy específicas, algunas de las bacterias propias que pudieran tener, por ejemplo, el vibrio, S.P.P. Este, me imagino que ustedes lo conocen muy bien, porque es justamente el responsable de producir el cólera, la enfermedad del cólera, que es justamente esta bacteria, el vibrio, el Clostridium botulinum, que ya habíamos hablado de él, pero este es el tipo E, aeromonas, plesiomonas, y algunos parásitos, que aunque nosotros les pongamos 10 kilos de limón, y medio kilo de sal, no se van a morir, ahí van a estar. Les decía que justamente la sal, lo que va a hacer es incrementar la presión osmótica, y entonces, por lo tanto, reduce el agua disponible en el alimento, va a inhibir el crecimiento microbiano, pero no lo va a eliminar. Entonces, para que pueda... jugar justamente con esta actividad de inhibición microbiana, por pelear por la cantidad, se debe de tener por lo menos una concentración del 8% en el alimento, es decir, que si ustedes tienen un kilo de carne, tendrán que utilizar mínimo 80 gramos de sal, para que pueda tener este efecto inhibidor de microorganismos, y realmente 80 gramos en un kilo, pues es muchísima, ¿no? si Irving, el sushi, el sushi, el sushi es peligroso, sí, definitivamente, y sobre todo, perdón, el shasimi, es peligroso, y sobre todo depende de donde lo comas, si tú lo produces, si tú lo preparas y cuidas que tu proveedor te entregue un producto que tú tengas confianza en que está saludable, sí, sin embargo, en el caso de los pescados, carnes crudas, aunque venga con un sello de calidad, aunque nos digan, misa de que está completamente inocuo, a veces hay que dudarle, inclusive, a veces, esta parte de la seguridad alimentaria va completamente en contra de las técnicas culinarias, porque entonces, un carpaccio, un ceviche, o un aguachile, pues realmente no lo deberíamos de comer, por cuestiones de seguridad, pero bueno, la técnica culinaria nos dice que así lo debemos de preparar, que así debe de ir, ¿no? Y así se disfruta, finalmente. Bueno, hasta aquí alguna duda, chicos, si no, para continuar, ya nada más nos quedan tres mitos, y vamos a ir un poquito rápido, porque ya estamos consumiendo aquí el tiempo, bueno, vamos a ver este, ustedes han oído hablar de las dietas libres de gluten, o las gluten free, y aquí, por ejemplo, el mito es, es saludable, o es mayormente saludable, una dieta libre de gluten, verdadero o falso, chicos? Es mayormente saludable, una dieta libre de gluten, falso, nos dice Jacqueline, René falso, Paula falso, Irving, ¿tú qué dices? Es falso, hay muy poquitas personas, o sea, son muy, muy pocas las que son alérgicas al gluten, pero de ahí en fuera no. Ok, muy bien, confirmado, tiene un buen maestro. El gluten free, chicos, o la, o la moda, que se implementó hace algunos años, de los alimentos, o las dietas gluten free, justamente se empezó a dar por las personas que tenían este padecimiento o esta condición llamada enfermedad celíaca, que la enfermedad celíaca se manifiesta justamente en, esto es falso, se manifiesta justamente en la irritación en las vellosidades de las paredes del intestino, lo cual genera irritación, genera diarrea, inflamaciones, distensión abdominal, etcétera. Sin embargo, algunos cereales, como el trigo, la cebada, el centeno y la avena, son ricos en gluten, y estas personas no pueden consumir ningún tipo de alimento que contenga esta proteína. Esta proteína no tiene ningún valor nutrimental, es decir, no va, no nos va a aportar absolutamente nada nutrimentalmente. Sin embargo, tecnológicamente, en las preparaciones sí, y va a ser la responsable de darnos elasticidad a nuestras masas. Por ejemplo, el gluten está constituido de dos moléculas, una se llama glutenina y la otra gliadina, una nos va a dar fuerza y la otra nos va a dar elasticidad. Es por eso que una masa para pizza, cuando nosotros la estiramos, obtenemos elasticidad y fuerza, justamente producida por esta proteína llamada gluten. Entonces, nosotros obtenemos sí un valor tecnológico, pero nutrimentalmente no nos está aportando nada. Y entonces, las personas que tienen la enfermedad celíaca, pues realmente deben de evitar el consumo de gluten durante toda su vida. ¿Por qué? Si ustedes ven esta imagen del lado izquierdo, ustedes ven ahí el intestino, ¿no? Y por ejemplo, en las paredes, la imagen del lado izquierdo, ustedes ven como vellosidades alargaditas, y en el caso de la del lado derecho, no tiene estas vellosidades, se ven completamente apachurradas. Es decir, que un paciente normal las tendría como la del lado izquierdo. Como un paciente celíaco no tiene estas vellosidades, entonces se ve irritado justamente, y entonces se manifiesta en la distensión abdominal, se manifiesta en diarrea, en una inflamación, se producen gases, etcétera, ¿no? Y es además una condición muy, este, pues yo creo que muy incómoda para las personas que tienen este padecimiento. El mito era, si es más saludable la dieta libre de gluten, no. Muchos deportistas, y en este caso, en la década anterior, ustedes han oído hablar de, de Djokovic, tenista, ganador de Grand Slam, y él es intolerante al gluten. Bueno, él, él es, este, padece la enfermedad celíaca. Y entonces él decía que el éxito de su carrera deportiva era debido a su alimentación, a que su dieta era completamente libre de gluten, cosa que es un mito completamente, o sea, es falso. Solamente las personas que padecen la enfermedad celíaca, pues se les prohíbe, este, el consumo de estos cereales que la contienen el gluten, pero las personas que no padecemos de eso, pues realmente no tenemos ningún problema, y podemos tener una dieta completamente saludable igual. Bueno, siguiente mito chicos, agregar un huevo a nuestro jugo de naranja, es, bueno, verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, muy bien. ¿Por qué es falso este, quién contestó primero, esta Samantha? Pues porque, si el huevo crudo, tiene probabilidad de tener, este, ay, se me fue el nombre de la bacteria del pollo, salmonella. Salmonella. Antes de irse al gimnasio, van a tener un aprovechamiento de las proteínas, este, más eficiente, que se van a poner más fuertes, porque la, al estar el huevo crudo, pues la proteína está más nativa, está más original, y entonces le, le, le va a funcionar mejor, pero no, esto es falso. El huevo crudo va a tener una digestibilidad del 50%, nuestro cuerpo no tiene las enzimas que se encargarían de poder desdoblar y romper todos los nutrientes que contiene el huevo para poder hacer la función de absorción y de aprovechar todos estos nutrientes. Nosotros requerimos de un tratamiento térmico que cosa el huevo y entonces poder aprovechar el 92%. Además, como bien lo mencionó su compañera, corremos el riesgo de que en el cascarón venga esta bacteria que se produce en el orificio de las gallinas al momento de poner el huevo y se queda impregnado en el cascarón, que es la salmonella, que nos podría producir justamente como enfermedad la salmonellosis. Entonces, completamente tache, ¿no? Y el último mito, chicos, este, el último mito es, si es malo consumir probióticos todos los días. ¿Saben lo que son los probióticos? ¿Son bacterias que hay en los lácteos? Correcto. Y les, les, este, platico un poquito rápido esto. Hace ya varias décadas, por ahí de los años 60, 50, había un científico apellidado Mechnikov, y este cuate empezó a investigar a la gente que vivía en Bulgaria y se dio cuenta que la gente de Bulgaria era muy longeva. Y entonces se empezó a preguntar por qué vivían más de 100 años la gente de ahí. Y empezó a analizar su alimentación y se dio cuenta de que uno de los alimentos que más consumimos, lo que conocían ellos era el yogurt. Y entonces se empezó a investigar el yogurt y se dio cuenta que en el yogurt habían unos microorganismos llamados lactobacilos, que son como los que ustedes pueden ver en la imagen. Estos lactobacilos, los lactobacilos les llamó así porque tienen forma como si fueran bastoncitos y además venían de la leche, en este caso del yogurt. Y los lactobacilos son bacterias que también llamamos probióticos. ¿Por qué? Porque son bacterias que van a tener una función muy específica. Nosotros al consumirlos, ellos empiezan a generar colonias en las paredes de nuestro estómago. Empiezan a formar colonias que nosotros les llamamos la flora intestinal. No como los mexicanos que tenemos fauna intestinal. No, esta es una flora intestinal que nosotros vamos a obtener justamente de este tipo de alimentos. Tanto de yogurt como hoy en día podemos encontrarla en leches fermentadas como el Yakult y en otros productos que traen estas bifidobacterias, lactobacilos casei, lactobacilos lactococcus, etc. Estos probióticos tienen una función que es justamente ayudarnos a evitar enfermarnos del estómago. Si nosotros tenemos una buena flora intestinal, si van ustedes el día de mañana fuera del estadio y se comen un taco de tripa de esos que están hirviendo las tripas bien rico y pudieran ahí tener una salmonella o una Echerichia coli, los lactobacilos al tener colonias formadas en su estómago van a matar a esas bacterias que pudieran atacarlos y causarles una enfermedad. Por lo tanto es falso que sea dañino. Al contrario, es positivo consumir este tipo de bacterias ya que nos ayudan a reducir justamente infecciones en el estómago. En el caso de los bebés es buenísima. ¿Por qué? Porque ayudan a formar estas colonias y evitar que ellos tengan infecciones estomacales. Inclusive se han encontrado en últimos estudios que tienen una función también de fortalecimiento del sistema inmunológico. O sea, estimulan al sistema inmunológico. Entre sus beneficios también están reducir las concentraciones de microorganismos patógenos, ayudan como una protección contra la salmonella, como prevención de cáncer colorectal y ayudan en padecimientos como alergias. Inclusive por ahí leí un estudio que en personas, en adolescentes, que tenían bulimia y que se habían destrozado completamente su sistema digestivo, se les suministró al día 10 de estas leches fermentadas con lactobacilos y en menos de 20 días tenían reconstruida su flora intestinal. O sea, realmente es muy, muy bueno. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Oiga, chef, ¿qué tanto es la cantidad que se debe de consumir antes de que ya solamente se deseche el producto en el organismo? A ver, nuevamente, Irving, ¿qué cantidad es la que se debe de consumir antes de que se deseche? Sí, digamos, el Yakult dice que debes de tomarte solo uno porque es lo que necesita tu cuerpo al día, ¿no? Si tú te tomas, digamos, 10 Yakult, ¿se desecha todo lo demás? No. ¿No lo aprovechas? No, al contrario, se forman, se siguen formando colonias. O sea, realmente no hay como tal un límite. Debe haber, de verdad desconozco en este momento cuál es la cantidad que pudiera considerarse ya un exceso, pero hasta donde yo sé, digo, con pacientes que tienen un problema digestivo, se les suministra hasta 10 al día y no hay ningún riesgo. Y por ser bacterias benéficas, yo creo que no hay ningún riesgo. Como tal que se desechen, no, al contrario, siguen formando colonias en el estómago. Aquí algo muy interesante. Han oído hablar también, o bueno, algunos de ustedes conocen el término prebiótico. Una cosa es un probiótico y otra cosa es un prebiótico. El probiótico va a ser este alimento que ustedes van a consumir, que se va a quedar hospedado en su cuerpo y desde ahí les va a dar un beneficio. El prebiótico es aquel que su cuerpo no va a absorber, no se va a poder quedar en su cuerpo, sin embargo, va a entrar y va a salir y durante el proceso del tránsito en su cuerpo va a generar un beneficio. Es el caso de las fibras. Por ejemplo, cuando ustedes se comen una manzana, en la cáscara de la manzana hay fibra. Por ejemplo, cuando se comen la miel de agave, en la miel de agave hay una sustancia, una fibra que se llama inulina. Y justamente lo que hace es entrar a su cuerpo y salir la pectina de las frutas. Es una fibra, es un carbohidrato que va a entrar y va a salir, no lo vamos a absorber. Nuestro cuerpo no tiene la facultad de digerirlo, de absorberlo. Al contrario, solamente entra y sale. Pero al momento de entrar a nuestro cuerpo, empieza a arrastrar todo lo malo que tiene nuestro cuerpo. Y entonces, al momento de ir al baño, lo desechamos. Hace un trabajo de limpieza. Y entonces, estos lactobacilos, estos probióticos, su mayor alimento son justamente las fibras, los prebióticos. O sea, tienen una relación simbiótica entre ellos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, para terminar con un último, con una historia. Noche. Bueno. Vamos a terminar este webinar con una historia. Y este es un cuento chino, muy antiguo, en el cual los que son parte de este cuento era un anciano, que era un anciano muy sabio, que tenía a su hijo y tenían un caballo. Pero vivían en un pueblo en el cual la gente siempre estaba como muy al pendiente de lo que hacían los demás, ¿no? Muy poco común en algunas sociedades. Sin embargo, un día, el anciano, que era muy pobre, pero muy pobre, y vivía con su hijo y era la persona que más amaba y que más cuidaba, tenían un caballo. El caballo era un caballo muy bonito, muy apreciado. Y la gente decía, guau, qué bueno que tienen a su caballo y que por medio de él, por lo menos, pueden ayudarse. Y un día, ¿qué creen? Que el hijo dejó la puerta abierta. Y entonces el caballo se salió. Y entonces la gente empezó a decir, uy, qué malo, qué mala suerte que se haya escapado el caballo. Fueron a verlo al anciano y le dijeron, oye, pues, te queremos consolar. La verdad es que tienes muy mala suerte y queremos darte nuestro apoyo por la pérdida que tuviste. Y el viejo se quedó pensando, los miró y les dijo, bueno o malo, pues, quién sabe, ¿no? Y después resulta que el caballo, pues, ya se perdió, andaba por ahí solito. Pasando una semana, ¿qué creen? Que regresa el caballo y regresa con una yegua pura sangre y regresa con otros caballos muy valiosos. Y entonces la gente nuevamente volvió a ir a ver al viejito, sorprendidos, y le dijeron, wow, felicidades. Este, qué padre que se encontró, que regresó su caballo, además regresó con otros caballos pura sangre, qué felicidad. Y el viejo, pues, sin mostrar ningún signo de alegría, nuevamente dijo, bueno o malo, quién sabe. Y entonces, pues, los vecinos decían, uy, qué onda, qué extraño es este señor, ¿no? Resulta que con la intención de querer domar a estos caballos que habían llegado y que algunos eran salvajes, el hijo, pues, se puso a montar a uno de ellos, que era, pues, el más salvaje de todos, y que lo tira del caballo. ¿Y qué creen? Que se fractura la pierna. Entonces la gente nuevamente empezó a hablar y empezó a decir, híjoles, qué mala suerte. Van con el viejito y, y este, y se enteran de que le dicen que seguramente el hijo se iba a quedar cojo para toda su vida. Y entonces van y le dicen, híjoles, lo lamentamos mucho, qué malo que le haya pasado esto. Y, pues, el viejito nuevamente, sin expresión de asombro ni manifestando ninguna emoción, le dice, ¿malo o bueno? ¿Quién sabe? Y, pues, entonces ya los vecinos decían, no, este viejito está medio loco, ¿no? Pero resulta que poco tiempo después empieza la guerra y va a un comando de soldados a buscar al hijo, pero, pues, como lo encuentran cojo y con la pierna lastimada, pues, ya no se lo pueden llevar. Y, entonces, este, pues, la gente otra vez empieza a hablar. No, qué bueno que no se llevaron a su hijo. ¿Y qué creen que dijo el viejito? ¿Bueno o malo? ¿Quién sabe? Y, bueno, pues, la moral de esta historia, chicos, es justamente que nada es bueno ni es malo. Todo depende justamente desde la perspectiva por la cual nosotros, que nosotros miremos las cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda, chicos, referente al tema? No, chef. Ninguna, ¿algún comentario, algo que quieran compartirnos? No, chef, gracias. Al contrario, chicos. Muchas gracias por todo. No, al contrario, pues, estamos a la orden. Cuídense mucho. Este, el día jueves, a las cinco de la tarde, este, se está organizando una conferencia, sobre calidad en la industria del turismo, hotelera, por parte del grupo Vidanta. Van a estar la directora de calidad y otra, no recuerdo su cargo, pero va a estar también muy padre, muy interesante, y yo creo que vale la pena que puedan ingresar. Les voy a mandar nuevamente el correo, de todas maneras, les van a compartir el link y la liga de acceso, para que puedan ingresar y puedan presenciarlo. Está padre. Y la próxima semana empezamos con un ciclo de chocolate, chicos, que va a estar también interesante. Vamos a tener varias conferencias para poder hablar del cacao desde diferentes ángulos. Entonces, también estén pendientes para que los puedan presenciar. Tenemos invitados muy importantes. ¿De acuerdo, chicos? Oiga, chef, el lunes ya empiezan las clases, ¿no? El 31. Es correcto, Irving. El lunes comenzamos clases. ¿Están emocionados? Sí. Sí, la verdad, sí. Suena interesante. Sí, va a estar interesante. Además, este semestre va a ser un reto para todos. Tenemos que echarle muchas ganas. Muy bien, chicos. Pues, les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho. Y estamos en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse. Bye, bye. Gracias, chef. Hasta luego, René. Gracias, cuídense. Pamela, muchas gracias. Litsi, al contrario, gracias. Alisson, muchas gracias. Cuídense. Gracias. Gracias por ver el video.